Buenas tardes. Vamos a dar respuesta en primer término a algunas de las preguntas que formularon ayer algunos compañeros de algunos campus de este Instituto Tecnológico y que no dio tiempo de responder. Parto de la idea que comentaba ayer de que varias de estas preguntas serán respondidas a lo largo del curso, simplemente son preguntas que adelantan un poco lo que habré de decir en esta sesión y en las dos próximas y también quizás en la conferencia del día de mañana. Una de las preguntas procedentes del campus del Estado de México, formuladas por Roberto Domínguez y seguramente algunos de sus alumnos, es por qué es la contención un rasgo de la poesía mexicana, por qué es importante el papel del poeta en la actividad intelectual actual de México. Ya la segunda pregunta traté de responderla, aunque fuera de manera muy somera el día de ayer. Y la primera realmente es una pregunta que implica una respuesta de largo aliento, una respuesta extensa, que es precisamente la que trataré de dar a lo largo de estas sesiones. También hay alguna otra pregunta de Martín Mérida del campus Guadalajara, donde pregunta cuáles son los motivos de que la poesía épica no tuviera éxito en nuestro país. Es precisamente el tema del curso y muy particularmente de la sesión de mañana de la conferencia que se titulará Silencio y pudor en la poesía novohispana. Y ahora que vamos a abordar el tema de Ramón López Velarde, hablaremos un poco de este asunto. Del Campus Laguna, Ramiro Saldaña pregunta desde Torreón que si no hay algún poeta asociado con el paisaje desértico, el cual por cierto tiene sus motivos poéticos. Y yo diría que efectivamente de la misma manera que Carlos Pellicer es un poeta que habla del trópico, que habla de la selva, que habla del contexto de Tabasco donde nació y que además lo extrapola después a otros paisajes, no nada más de nuestro país sino de toda América Latina, habría que decir que ciertamente hay una literatura del desierto que a mí me parece particularmente importante. No es quizás demasiado abundante porque también es verdad que la tradición bucólica en la literatura mexicana es escasa. Da la impresión, y lo veremos cuando hablemos de Javier Villarrutia, que al poeta mexicano le interesa más el paisaje del interior que el paisaje exterior. Hablaremos de Rafael Andívar, aquel jesuita de origen guatimalteco, que escribió Rusticatio Mexicana, un gran poema en exámetros latinos a finales del siglo XVIII, que da cuenta de la realidad del ámbito rural mexicano, ya habla de los paisajes, de los ganados mayores, de los ganados menores, de la agricultura, etcétera, etcétera. Hay que pensar que uno de nuestros poetas que después de vino gramático, don Andrés Bello, escribió una gran oda que se llama Oda a la agricultura en la zona tórrida. Es decir, sí ha habido algunos poetas que han escrito sobre el paisaje, pero más bien con una intención de darle una cierta validez universal a un paisaje particularmente local. Pero yo no quisiera referirme tanto a Rafael Andívar como al poeta que, en mi opinión, en la historia de la literatura mexicana, inaugura esta especie de poética del desierto que es precisamente Manuel José Otón, este poeta potosino que escribió unos poemas realmente espléndidos y en donde da cuenta de este paisaje del desierto que empieza en el norte de San Luis Potosí que llega hasta la frontera norte mexicana. Y hay algo muy interesante en Manuel José Otón que es la combinatoria entre la descripción del paisaje y la descripción del alma de aquel que mira ese paisaje. Hay uno de los versos más espléndidos que es el envío precisamente del idilio salvaje que dice quise entrar en tu alma y que descenso, que andar por entre ruinas y entre fosas y a fuerza de pensar en estas cosas me duele el pensamiento cuando pienso. Ya veremos cuando hablemos de Carlos Pellicer, algo más relacionado con Manuel José Otón como una especie de contraparte desértica de este trópico que anima la poesía de Carlos Pellicer. Me parece que es interesante porque después habrá una literatura no necesariamente lírica, sino narrativa, que tiene al desierto como escenario. Habría que pensar en escritores de la talla de Juan Rulfo para advertir que esto tiene realmente importancia en un libro como Pedro Páramo, en donde vemos un paisaje muchas veces esquilmado, un paisaje desértico, un paisaje poco feras, poco fértil, y lo veremos en otros textos de Agustín Yañez, por ejemplo, en las Tierras Flacas, y lo veremos quizás más que en la literatura, en muchas manifestaciones cinematográficas. Pero ciertamente hay una poesía del desierto que me parece que es importante señalar como presente, aunque, insisto, la literatura mexicana y la lírica mexicana no es abundante en el ámbito de la poesía, en las descripciones paisajísticas, porque pone mucho mayor énfasis en los paisajes interiores, en esta intimidad de la que hablábamos en la sesión del día de ayer. Hay alguna otra pregunta, también del Campus Estado de México, también de Roberto Domínguez, donde se dice que la contención es habitual en nuestra poesía lírica, y entonces la poesía la sublima o la remedia. Yo quisiera decir al respecto que lo que hace la poesía es plantear muchas veces esta contención como uno de sus temas predilectos, es decir, que la contención no nada más es una manera de hacer poesía, un tono poético, sino que la contención con mucha frecuencia es el tema de esos textos líricos. En Ramón López Velarde vamos a advertir, ahora muy particularmente en esta sesión, esta lucha constante entre el demonio y la carne, en donde efectivamente el problema de la contención, en este caso de una contención moral, de una contención de estirpe religiosa, es el tema fundamental del texto poético de Ramón López Velarde. Y en el caso de Javier Villarrutia vamos a advertir que hay también esta pugna, esta lucha, esta dialéctica entre el sueño y la vigilia, una vigilia racional que ejerce una especie de censura sobre las ensoñaciones del alma, sobre las potencias oscuras del alma, y este gobierno de la inteligencia de alguna manera se traduce en una cierta contención que no nada más es el tono del poema de Villarrutia, sino con muchísima frecuencia el tema mismo de la poesía de Javier Villarrutia. Del Campus Chihuahua hablan de la rima, y se dice que es una pena que los hoy llamados poetas no escriban poesía, me refiero, dice quien escribe este texto, a rimas, sonetos y demás. Creo que como cuesta trabajo simplemente no lo hacen. Yo aquí sí quisiera responder de una manera radicalmente distinta a la tesis que subyace en este comentario, porque creo que finalmente la poesía tiene una vitalidad, un vigor, y que durante mucho tiempo el ritmo poético estaba de alguna forma concentrado en una especie de preceptiva que daba, por así decirlo, aunque haya habido grandes logros, una suerte de recetario estructural para que el ritmo poético surgiera. Si uno, obviamente se necesita talento, pero si uno de alguna forma se somete a la estructura propia de un soneto, y escribe estos catorce versos, dos cuartetos y dos tercetos, en una rima consonante, en donde riman el primero y el tercer verso, y el segundo y el cuarto, el primero y el cuarto, y el segundo y el tercero, y son en decasílabos, y tienen una acentuación determinada, bueno, ahí tendremos un soneto bueno o malo, pero ya de alguna forma el ritmo poético está garantizado por una estructura previa. A mí lo que me parece muy importante es que precisamente esta estructura haya sido subvertida particularmente a través de los movimientos de vanguardia y que finalmente se logre tener esta calidad poética sin la necesidad de esta especie de cartabón o de esquema previo a la poesía. Lo que es más bien milagroso es que siguiendo una especie de instructivo o de reglamentación o de código predeterminado, Sor Juana puede escribir un soneto de la manera en que lo escribió, como los que leíamos el día de ayer. Decía por ahí León Felipe, y lamentablemente no encontré la cita textual esta mañana, en algún poema que surge como una especie de manifiesto poético, que habría que quitarle a la poesía todo y dice él, fíjense qué maravilla, hay que quitarle los caireles de la rima y hay que quitarle hasta la idea misma y si algo queda, eso es la poesía. Es decir, la poesía es algo que resulta mucho más sustancial, mucho más importante que la estructura rítmica o la estructura presuntamente poética en términos de rima y de métrica que se le adjudica. De todas maneras, hay poetas, y aquí preguntan quién actualmente en México escribe poesía tradicional, que siguen sometiéndose a esta codificación preestablecida, lo que es un reto importante y efectivamente conozco poetas que siguen practicando una estructura rigurosa, como es el caso de Rubén Bonifaz Nuño, no en vano un poeta de formación grecolatina muy acusada, muy seria, muy consistente, que puede escribir todavía a la manera tradicional, pero que también puede tener versos que rompen un poco con esta tradición. Hay algunos versos de Bonifaz Nuño que a mí me parecen extraordinarios, como aquellos que dicen bueyes, puercos años, han pisado sobre mí, desmañanado, sin mañana, sin ayer, desallerado también. Eso es una maravilla, esos son versos que hay que leer de rodillas. Y hay algunos otros escritores que siguen trabajando en las formas rigurosas del soneto, como Vicente Quirarte, ya no tanto, pero hace algunos años escribió un cancionero de Filippo Lippi, Fra Filippo Lippi, que es un conjunto de sonetos elaborados con todo rigor rítmico, con todos los requerimientos de la preceptiva clásica. Lo que quiero decir, pues, es que la poesía no está en la rima, sino que la rima o la métrica no es más que un mecanismo formal para que la poesía surja, y a veces surge, y a veces no surge. Es decir, no todo aquello que tenga métrica y rima es, por ese solo motivo, poesía, ni toda la poesía tiene que tener rima y métrica para lograr su efecto poético. Me parece que esto es muy importante y es un cambio sustancial que se da a partir, sobre todo, de los movimientos de vanguardia en los inicios de este siglo XX. Del propio campus del Estado de México, donde me envían un abrazo mediatizado, lo que está muy bien, es decir, no inmediato, sino duradero y a la larga y pospuesto, ojalá alguna vez se verifique, se pregunta que por qué en el sentido en el que Villarrutia clasifica la poesía, como lo ha venido mencionando, se privilegia la trascendencia del poema como forma de conocimiento. Yo creo, sinceramente, que la poesía no es un instrumento ajeno a los mecanismos cognoscitivos del hombre. El hombre tiene varias maneras de aproximarse a la realidad, una vertiente meramente racional, de carácter lógico, de carácter vigilante, diría, en donde hay una concatenación silogística y lógica, pero hay también otros mecanismos para aproximarse a ese mundo que no puede llegar el conocimiento y que tiene que ver más con estas oscuridades del alma que a través de la poesía se nos revelan de una manera muy clara. ¿Cómo hacerles entender, y seguramente nos entenderemos, ojalá, que hay algunos elementos poéticos que resultan absolutamente luminosos para la intuición, para el alma, aunque puedan resultar oscuros para un pensamiento racional? Cuando, de repente, uno, una mañana, bajo el chorro de la regadera, entre el champú y el acondicionador, se da cuenta de aquel maravilloso verso de Gorostiza que dice, oh inteligencia, soledad en llamas. A lo mejor llevábamos rumiando ese poema durante mucho tiempo hasta que se nos presenta con una brillantez que es absolutamente inexplicable en términos racionales. Cuando uno tiene esta sensibilidad poética, puede efectivamente tener acceso a un conocimiento que va más allá o más acá, en todo caso de manera diferente, al que se tiene cuando aplicamos un pensamiento racional. Uno lee un poema con unas antenas distintas para percibirlo a las antenas que utiliza para entender un teorema o para entender una formulación matemática. Y sin lugar a dudas, que lo que nos está dando ese poema, aunque no lo podamos nosotros traducir a un lenguaje científico, lógico, riguroso, es algo que tiene que ver con el conocimiento. Yo estoy seguro que podemos conocer quizás más del sueño, a través del primero sueño de Sor Juana, que tal vez leyendo algunos textos freudianos como la interpretación de los sueños. En todo caso, son dos mecanismos distintos para adentrarnos a una realidad y la poesía cumple con una función cognoscitiva, aunque estamos demasiado acostumbrados en nuestro pensamiento racional occidental a que todo aquello que vulnere o transgreda las normas de la lógica es de alguna forma execrable. No, la poesía no es execrable, la poesía es una manera de adentrarnos en tesituras, en ámbitos que pueden resultar muy infranqueables para un pensamiento racional y que sin embargo se nos revelan con una enorme brillantez a través del discurso poético. Y si eso no ocurre con la poesía, no sé qué ocurra con la poesía, pero si nosotros leemos muerte sin fin, aunque no entendamos de manera racional muerte sin fin, estamos ante la posesión con un entendimiento distinto de un universo que se nos presenta con una luminosidad muchas veces incluso enseguecedora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ahí vamos. Bueno, pues después de estas preguntas vamos a adentrarnos en esta segunda sesión que tiene como tema la poesía de Ramón López Velarde. En la sesión del día de ayer mencionamos, siguiendo los postulados de Javier Villarrutia, que hemos tratado de articular, mencionamos, digo, que la poesía lírica ha desplazado a la poesía épica en nuestra tradición. Efectivamente no tenemos una tradición épica en la literatura mexicana, más que de manera no tradicional, es decir, de manera esporádica, y en cambio tenemos una tradición lírica que tiene una gran consistencia y una gran continuidad, como siguiendo a Villarrutia lo dijimos ayer. Este desplazamiento, digamos, esta relegación a un segundo plano de la poesía lírica se remonta a nuestro pasado colonial y en la conferencia del día de mañana hablaré de tal fenómeno ejemplificado fundamentalmente a través del primer poeta nuevo hispano del que se tenga noticia, que es Francisco de Terrazas, quien se ve obligado por condiciones de clase a escribir un largo poema épico titulado Nuevo Mundo y Conquista, que finalmente no le resulta ni cómodo ni resulta para los lectores afortunado, porque está cantando no las hazañas en las cuales él participó, sino las hazañas en las que participó su padre, que era uno de los soldados de Hernán Cortés y que llegó a ser alcalde ordinario de la Ciudad de México y mayordomo del capitán general. De manera tal que advertimos que hay una especie de limitación, porque este criollo está cantando estas hazañas, y ya lo veremos mañana, de una manera un tanto forzada, y lo hace así para poder allegarse los recursos y los privilegios de su propia clase, es decir, quiere manifestar que es heredero de aquellos que tuvieron una gesta heroica en la conquista de México y diferenciarse entonces de los peninsulares, de los españoles de la segunda generación que ya no participaron en la conquista y que llegaron con una voluntad de trabajo que los criollos no tenían, porque los criollos empezaron a crear una especie de aristocracia para ser de alguna forma los herederos de los privilegios que habían ganado sus padres en las grandes y descomunales batallas que libraron en el Nuevo Mundo. De esto hablaremos mañana con cierto detalle, pero quiero decir que desde el siglo XVI hay una especie de frustración en el ejercicio de nuestra épica, y en cambio en el propio Francisco de Terrazas vamos a advertir que en la medida en que fracasa en la épica va ganando y triunfando en el ejercicio de una lírica sutil, de una lírica que tiene realmente timbres extraordinarios y que va a tener una cierta singularidad como para diferenciar la poesía mexicana, la poesía criolla, la poesía novohispana que se hace en este lado del mar océano con respecto a la poesía que se hace en la península ibérica. El único poema nacionalista, decía, que tenemos nosotros en la memoria del corazón, en la memoria poética, es precisamente La suave patria de Ramón López Velarde, que se llama, fíjense ustedes, La suave patria, a pesar de que haya sido un poema escrito en los momentos de mayor aspereza nacional. ¿Por qué de mayor aspereza nacional? Porque todavía no están superadas las guerras de facción de la revolución mexicana y en esta aspereza de la realidad mexicana de los años 20 del siglo XX surge un poema como La suave patria que le da precisamente esta especie de blandura, esta especie de coro, de actitud a veces hasta maternal, cálida a nuestra propia patria. Es un poema, lo decíamos ayer, que desde el comienzo anuncia su tono menor, que desde el comienzo anuncia su voz baja, su intimidad, así se trate de cantarle a la patria. Veamos, pues, o leamos, el propio proemio de este gran poema nuestro, que es un poema que sentimos todos como un poema patriótico, a pesar de que no tenga ningún timbre épico. Cuando lo comparamos con algunos otros poemas de estos que recitan los muchachos de primaria o de secundaria en las fiestas patrias, ¿no?, de México, creo en ti, pues, la verdad, sentimos que aquellos otros poemas nos resultan poco convincentes, que nos resultan quizás demasiado grandilocuentes, demasiado retóricos, frente a la patria que nos presenta Ramón López Velarde. Yo he llegado a decir que el verdadero himno nacional es La suave patria de Ramón López Velarde, porque también es verdad que tenemos un himno nacional un tanto raro, un himno nacional terriblemente beligerante, que ni siquiera el mexicano medio entiende cabalmente, casi nadie sabe lo que es un bridón, todo mundo piensa que es un herraje de un caballo, cuando es un caballo el bridón. Y es un texto que nos resulta un poco ajeno, a pesar de que sea nuestro himno nacional. Hay que despreciarlo, ¿qué tal si en algún momento lo necesitamos?, como decía por ahí alguien, ¿no? Es un poema muy raro nuestro himno nacional, es un himno que está escrito en versos de diez sílabas, que nada tiene que ver el ritmo decasilábico con nuestra propia tradición literaria y con la estructura rítmica de la lengua española. Nuestra lengua, o bien cuando es popular, se manifiesta en una respiración de ocho sílabas, como en los romances o en los corridos, o cuando es de arte mayor, se manifiesta en versos de once sílabas, en el endecasílabo que llega de Italia y que se aclimata muy bien en la lengua española, cuando es de arte mayor, cuando es una poesía culta. Pero esos son versos de diez sílabas, y como son versos de diez sílabas, pues siempre tenemos que andar tartamudeando el himno nacional, porque le estamos metiendo una sílaba para compensar esta especie de carencia, y decimos, un soldado, ¿por qué? Bueno, tenemos un himno muy beligerante, pero un himno tartamudo, tenemos que asumirlo así, porque además quien hizo la música no conocía la letra, y quien hizo la letra no conocía la música, y entonces hay una música natural para versos de once sílabas, y en cambio la letra tiene versos de diez sílabas, y tenemos un himno que cojea en cada uno de sus versos, que es algo bastante terrible. Y en cambio aquí tenemos un texto que sentimos que es realmente nuestro, que sentimos muy cercano, porque no es una patria broncinea, porque no es una patria marmoria, sino que es una patria cálida, una patria cercana, modesta, y absolutamente recorrible y habitable. Yo que sólo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Es decir, es un poeta lírico, que desde el primer, la primera estrofa, nos está diciendo que va a escribir un texto, pues sí, de carácter patrio, de carácter nacional, pero que lo va a tener que hacer con esta modulación del bajo, con esta discreción, con este íntimo decoro, es decir, que no se espere que sea un poema epopéyico, sino que le va a cortar a la epopeya un gajo, que es algo ya tan frutal, es una maravilla de decir, que finalmente no va a tener un tono grandilocuente. Yo que sólo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, que eso es todo lo que había escrito Ramón López Velarde, en este íntimo decoro, hay que tener en cuenta que la suave patria es un poema póstumo, es decir, que López Velarde murió antes de haber publicado este gran poema, que es prácticamente lo último que escribe, y que puede ya de regreso decir que él, que siempre escribió estos versos tan líricos, que vamos a tratar de estudiar ahora, se ve de alguna manera compelido a cantarle a la patria, pero que va a cantarle a la patria a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Diré con una épica sordina, con una épica sordina, fíjense qué hermoso, ya lo decíamos ayer, la gran trompetería de la épica, se ve silenciada, gracias a esta sordina que tiene que ver con el tono íntimo, personal, discreto, modulado, de Ramón López Velarde, que lo único que quiere decir es que la patria es impecable y diamantina, qué maravilla, no, no habla de la patria heroica, no habla de la patria epopeyica, sino que habla de esta patria impecable y diamantina, hay algo casi de virginidad en esta primera locución a la patria, retrata pues a la patria de manera doméstica y evita toda actitud grandilocuente, como decíamos, no es un poema que pueda escribirse sobre una pared de mármol en letras de bronce, no es un poema monumental, porque finalmente Ramón López Velarde ya se había quejado, como también lo recordaba ayer, de quienes creían que el vigor poético se encontraba en la laringe, no, no hay que gritar, hay que tener esta posibilidad poética a través de este íntimo decoro. Sobre tu capital, cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipabos, las campanadas caen como centavos. Fíjense que cercanía, patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia la galana pólvora de los juegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi brillosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata y en tu puño su sonora miseria es alcancía y por las madrugadas del terruño en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas después un paraíso de compotas y luego te regalas toda entera suave patria a la cena y pajarera. Bueno, la verdad es una patria que uno así la quisiera ojalá fuera así de cierta. Es una patria tan cercana tan bella tan doméstica que la verdad me parece que representa esto que estoy tratando de decir que es que no tenemos una tradición épica sino una tradición lírica verdaderamente profunda aún para cantar los temas de carácter nacional. Hay un asunto prosopopéyico en el sentido de que le da con mucha frecuencia una fisonomía humana a la propia patria y nos presenta pues a la patria como una mujer mestiza una mujer bella una mujer alegre una mujer modesta a pesar de su riqueza cálida a veces festiva virtuosa recatada íntima cálida dulce vamos a leer otras tres o cuatro estrofas sería muy bello leerlo todo y demorarnos en él pero quiero decir otras cosas de López Velarde porque me da la impresión de que la suave patria es un poema muy representativo para lo que estoy diciendo pero es quizás uno de los poemas menos representativos de la obra general de López Velarde a la cual no quiero dejar de aludir pero de todas maneras dejemos caer algunas otras estrofas que me parece que nos pueden dar una mayor idea de esta intimidad a la que quiero hacer referencia no como a César el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste la piragua prisionera el azoro de tus crías el sollozar de tus mitologías la malinche los ídolos sanado y por encima haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz como del pecho de una codorniz suave patria tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol vestidas con las redes de tu sol cruzan como botellas alambradas suave patria te amo no cual mito sino por tu verdad de pan bendito como a niña que asoma por la reja con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito inaccesible al deshonor floreces creeré en ti mientras una mexicana en su tapa lo lleve los dobleces de la tienda a las seis de la mañana y al estrenar su lujo quede lleno el país del aroma del estreno como la sota moza patria mía en piso de metal vives al día de milagro como la lotería tu imagen el palacio nacional con tu misma grandeza y con tu igual estatura de niño y de dedal te dará frente al hambre y el obús un higo san felipe de jesús suave patria vendedora de chía quiero raptarte en la cuaresma opaca sobre un garañón y con matraca y entre los tiros de la policía ah que belleza y pues una relación incluso amorosa por eso lírica entre el poeta y la patria que describe la dualidad entre lo patriótico y lo íntimo entre el tema nacional de la suave patria y el tratamiento lírico le da a este poema un valor inusitado nos identificamos con él como si fuera decía nuestro himno nacional y yo siempre he pensado que su música debería de ser el guapango de moncayo ustedes imagínense la suave patria la letra de la suave patria con el guapango de moncayo y tendríamos un himno nacional distinto al que tenemos esta dualidad esta dualidad a la que hago referencia entre lo patriótico y lo íntimo entre el tema nacional y el tratamiento lírico no es privativa de la suave patria sino que la idea misma de la dualidad la idea de la antinomia con otras modalidades está presente en toda la obra poética de Ramón López Velarde que es una obra basada en un sistema binario en un sistema muchas veces contradictorio a fin de cuenta siempre dialéctico lo que leemos nosotros al leer a López Velarde siempre es una especie de dialéctica de pugna de tensión entre elementos opuestos de la misma manera que aquí hay una oposición entre el tema nacional y el tratamiento lírico yo diría que en la producción general de López Velarde hay siempre un sentido binario un sentido antitético un sentido contradictorio en donde podemos ver por un lado la extracción modernista de Ramón López Velarde y por otra parte un deseo de rebasar el modernismo de finales del siglo XIX y principios del XX y adentrarse realmente en la modernidad hay por otra parte siempre una pugna una tensión entre la extracción provinciana y profundamente religiosa de Ramón López Velarde y su desarrollo vital en la capital de la república con un anhelo de modernidad y de vicio que identifica siempre con la capital en contraste con la vida provinciana en donde deposita estos valores tradicionales y arcangélicos hay finalmente en la obra de López Velarde en toda su poesía quizás como antinomia fundamental como antinomia rectora ya lo veremos una pugna siempre entre la gracia y el pecado entre el placer y la culpa entre el bien y el mal entre el ángel guardián del que habla siempre y esta especie de demonio estrafalario que siempre lo deposita en el lodazal del pecado hay una conflictiva permanente en Ramón López Velarde que es finalmente el signo mismo de su poesía esto que estamos viendo en la suave patria entre estos dos elementos contradictorios un tema nacional y un tono íntimo se reproduce en cuanto a antinomia en tanto que contraste en tanto que tensión en tanto que pugna en tanto que contraposición en otros muchos signos a lo largo de toda la producción lírica de Ramón López Velarde veamos algunos de estos aspectos para tratar de aproximarnos a esta poética de un escritor tan importante tan significativo tan singular tan patricio diría yo en tanto que es realmente sin que él hubiera sabido nunca una especie de gran fundador de la poesía moderna mexicana que es Ramón López Velarde en primer lugar me gustaría hablar de la discrepancia de la antinomia que existe entre el modernismo y la modernidad son dos términos muy distintos tal vez la palabra modernismo suene un poco a una variante de la modernidad pero ubiquémonos en términos estrictamente literarios y digamos que el modernismo es un movimiento literario que se desencadena a partir de las postrimerías del siglo XIX particularmente cuando en el año de 1888 Rubén Darío publica su libro titulado Azul y la modernidad sería más bien una propuesta posterior al modernismo que surge para entendernos convencionalmente en América Latina a través de los movimientos de vanguardia como puede ser el ultraísmo de Borges el creacionismo de Vicente Huidobro las manifestaciones del surrealismo en la generación de contemporáneos el estridentismo etcétera es decir primero tenemos una literatura modernista que es precisamente la literatura de finales del siglo XIX la gran expresión poética de la cual participan muchos escritores latinoamericanos muy guiados por la gran efervescencia poética y la gran vitalidad de Rubén Darío que le da una revolución verdadera y profunda al lenguaje es decir donde la forma empieza a tener un valor muy muy significativo en donde hay que cuidar esa forma donde hay que cultivarla donde hay que exacerbar las posibilidades poéticas de lenguaje y movimiento del cual participan bueno pues José Martí y Julián del Casal en Cuba o Leopoldo Lugones en Argentina o en México para hacer una referencia más local escritores tan importantes como Manuel Gutiérrez Nájera Salvador Díaz Mirón y de alguna manera también Luis G. Urbina y Enrique González Martínez que son poetas a los que hicimos referencia en la sesión anterior Ramón López Velarde nace precisamente al mismo tiempo que nace el modernismo en el sentido de que si para algunos teóricos aunque haya algunos antecedentes el modernismo nace con la publicación en 1888 de el libro Azul de Rubén Darío este libro que de alguna forma tiene todo el influjo francés que le voltea las espaldas a España como signo importante de emancipación cultural porque la emancipación cultural pues es un proceso mucho más largo que la mera independencia política y pone los ojos en Francia pero fíjense ustedes no pone los ojos en Francia para elegir el particularismo francés en contra del particularismo español anterior sino más bien para poner los ojos en la universalidad que a la sazón Francia representaba no sé si me estoy explicando Francia con su actitud cosmopolita internacional con una cultura mucho más ecuménica que la española que fue una cultura que se concentró de una manera casi onanista en sí misma Francia representaba pues una apertura una vitalidad un cosmopolitismo una modernidad muy muy impresionante y lo que hace Rubén Darío y sus seguidores es precisamente elegir a Francia como una posibilidad de ser cosmopolitas de ser universales no nada más de ser afrancesados como muchas veces se pensó aunque evidentemente también había un afrancesamiento en la poesía de Gutiérrez Nájera o de Salvador Díaz Mirón o de Rubén Darío por supuesto si nos vamos entendiendo hay pues un movimiento importante que tiene esta pretensión universalista y que no se restringe al mundo francés que incorpora también algunos elementos exóticos propios del lejano oriente los poemas sobre todo los textos en prosa de Rubén Darío pues están llenos de chinerías y de japonerías que le dan pues este sentido como sofisticado y como exótico que resulta muy importante y que para América Latina fue importante no nada más por aquello que pudo incorporar a la tradición poética sino sobre todo por aquello a lo cual se pudo oponer que era una tradición hispánica que había seguido a pies juntillas durante todo el periodo colonial y que como signo de independencia era muy notable y muy significativo y muy importante y muy valeroso el poder dejarlo atrás en aras de una actitud más moderna y más cosmopolita ¿si me explico? es decir todos los movimientos literarios o culturales o estilísticos que se habían dado en la nueva España eran un remedio o un reflejo de lo que ocurría en la península ibérica si podemos hablar de un renacimiento en la nueva España es porque hubo un renacimiento mutatis mutandis con características muy peculiares en España si hablamos de un barroco en América es porque hubo un barroco en España si hablamos de un neoclasicismo en América es porque hubo un neoclasicismo en España si hablamos de un romanticismo en América es porque hubo un romanticismo en España si hablamos de un realismo en América es porque hubo un realismo en España. Pero cuando hablamos de modernismo, no hubo un modernismo en España. ¿Sí me explico? Es la primera vez que América, de una forma inédita, puede, con influencias múltiples, como lo decíamos ayer, articular un movimiento propio, que paradójicamente es muy nacional en la medida en que es muy internacional. Pero su gran signo consiste en que es una verdadera muestra de una emancipación cultural con respecto a los cánones hispánicos metropolitanos que había seguido la colonia, todas las colonias, a lo largo de todo este periodo virreinal y después durante el siglo XIX también, porque la independencia política, insisto, no significa de entrada una emancipación cultural. La emancipación cultural es un proceso mucho más largo y acaso mucho más doloroso que la mera gesta política. política. Pues bien, Ramón López Velarde nace al mismo tiempo que el modernismo, porque justamente nace en el año, en el mismo año en que Rubén Darío publica el libro que se considera iniciático y paradigmático del modernismo, que es el libro azul que data de la fecha en que nace Ramón López Velarde, que es 1888. Antes de este año del 88 ya habían publicado libros más o menos modernistas, escritores como José Martí o como Gutiérrez Nájera. Pero hay que decir que Ramón López Velarde escribe sus primeros poemas, es un poeta precoz, como casi todos los poetas. Deja una obra muy considerable cuando murió, fíjense ustedes, en 1922, es decir, vivió 22 más 12 años, vivió 34 años, 33 años, sí, 33 años, porque murió en 21, aunque la murió en 21 y la suave patria se publica en el 22. Es decir, es un poeta que muere a una edad muy temprana y que de una manera precoz escribió sus primeros poemas antes de 1916. El primer libro de Ramón López Velarde, La Sangre de Bota, ya en el título se advierte esta contradicción, La Sangre de Bota, es del año de 1916, es decir, publica su primer libro en el ámbito propio del modernismo. En ese momento publican sus poemarios Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Manuel José Otón y Enrique González Martínez. Es decir, es un poeta que en principio estaría imbricado en el ámbito propio del modernismo. No obstante, la poesía de Ramón López Velarde es una poesía que no podríamos de ninguna manera decir que es modernista. Es una poesía que de alguna forma se siente ajena al modernismo a pesar de que haya sido escrita en el ámbito propicio del modernismo. Es Ramón López Velarde más joven que la mayoría de los modernistas, es más joven que estos poetas que he citado, que Rubén Darío, que Gutiérrez Nájera, que Salvador Díaz Mirón, que Manuel José Otón. Y como es más joven que la mayoría de los modernistas, es muy explicable que vaya adelante de los modernistas, que vaya adelante de ellos de alguna forma abriendo el camino hacia esa modernidad que va a tipificar a los movimientos de vanguardia con elementos que de alguna manera prefiguran ese vanguardismo en nuestra literatura. Y no obstante esto, no obstante que sea un poeta que por su juventud relativa con respecto a los demás va adelante de los demás haciendo nuevas propuestas, es al mismo tiempo un poeta terriblemente provinciano. Nace en un poblado de Zacatecas, en Jerez de Zacatecas, tiene una educación religiosa, participa en un seminario religioso para recibir su formación fundamental y precisamente como provinciano que es, va curiosa y paradójicamente a la saga del cosmopolitismo propio del movimiento modernista. O sea que es un poeta contradictorio en sí mismo, por un lado va adelante puesto que es más joven y tiene realmente un talento extraordinariamente moderno, pero por otra parte en su temática, por su formación, por su contexto, por su religiosidad, por su condición provinciana, es un poeta que va a la saga del modernismo. Así podríamos decir que la primera contradicción de Rubén Darío es que formalmente, formalmente, Rubén Darío es, perdón, Ramón López Velarde, perdón, gracias, podríamos decir que Ramón López Velarde formalmente es un poeta postmodernista, pero temáticamente es un poeta premodernista. Yo creo que precisamente en esta gran contradicción de que por un lado sea postmodernista, más moderno que los modernistas, más joven que ellos, más vanguardista, y por otra parte, por tener una temática provinciana y religiosa, es temáticamente premodernista. De esta contradicción surge la originalidad de Ramón López Velarde. No hay un poeta que se le parezca, porque los poetas que fueron postmodernistas lo fueron también en términos temáticos, y los poetas que fueron provincianos no tuvieron nunca esta modernidad tan intuitiva y tan poderosa que es la que tiene la poesía de Ramón López Velarde. El modernismo, pues, de Ramón López Velarde, dice por ahí alguien, algún crítico, don José Luis Martínez, que hizo la edición de las obras completas, una edición realmente extraordinaria, una edición muy amorosa, además, dice que el modernismo de Ramón López Velarde es un asunto solo del vocabulario. Es decir, que Ramón López Velarde utiliza, pues vamos a decirlo así de fácil, utiliza con mucha frecuencia palabras domingueras. Es un poeta a quien le gustan las palabras cultas, a quien le gustan las palabras prestigiosas, decía por ahí don Jaime Torres Bodet, que es uno de los primeros críticos de Ramón López Velarde, que cada vez que Ramón López Velarde puede decir universal, dice ecuménico, y cada vez que puede decir niño, dice párvulo. Hay un gusto por las palabras elegantes, muy propio del movimiento modernista, y con muchísima frecuencia abusa de estos cultismos, y eso se nota sobre todo en el abuso de las esdrújulas. Ahí José Luis Martínez, en un solo poema de Ramón López Velarde, contó trece esdrújulas, lo que ya es un signo de esta especie de propensión por la elegancia de las palabras domingueras, palabras como retrógrado, fúlgido, letárgico, lúgubre, vértigo, bólido, y otras más que están en un solo poema. ¿Qué ocurre aquí? Ojalá me pueda dar a entender. Esta utilización de las palabras prestigiosas, de las palabras cultas, de las palabras domingueras, son curiosamente signos de un provincianismo que admira el vocabulario elegante de los modernistas, pero curiosamente en la medida en que trata de ocultar ese provincianismo, utilizando estas palabras prestigiosas, pues de alguna manera se exhibe más o se delata más en su condición provinciana. Sin embargo, sin embargo, el lujo, la brillantez, la sonoridad, la riqueza, la elegancia del vocabulario modernista que utiliza Ramón López Velarde, libera a la provincia de este pintoresquismo vernacular que se había cernido sobre ella durante tantos y tantos años. Y al mezclarse con los temas y con las voces provincianas, si me van siguiendo, produce un efecto inusitado y absolutamente singular. Es decir, la concomitancia de este ámbito provinciano y estas palabras sofisticadas, este vocabulario elegante, le quita a la tradición bucólica y pueblerina esta especie de dimensión vernacular de tarjeta postal y le da una dimensión absolutamente inusitada que no existía en la historia de nuestra literatura y en la que en muy buena medida reside la originalidad de Ramón López Velarde. Esto, lamentablemente, y me apena decirlo en el ámbito de la cátedra, Alfonso Reyes no lo entendió nunca Alfonso Reyes. Alfonso Reyes siempre se quedó sorprendido de que un poeta, que según Alfonso Reyes solamente tenía un poema, que era La suave patria, hubiera estado en la constelación de los poetas mayores cuando era un poeta provinciano. Ahí hay que decir que tiene mucha mayor razón Octavio Paz cuando dice que los provincianos más bien fueron los críticos de la poesía de Ramón López Velarde. Gracias por ver el video.